¡Muchachos, salgan del hielo! Entrenamos para las Olimpiadas, señor. Hace cuatro años atrás, la vida de John Smith cambió para siempre tras sufrir un grave accidente. John estuvo debajo del hielo durante 15 minutos sin oxígeno. Cuando lo rescataron, no tenía pulso. Lo llevaron rápidamente a la sala de emergencias y trabajaron en él durante otros 45 minutos. Los doctores no pudieron devolverle la vida. Sin embargo, su madre, Joyce Smith, decidió hablar vida sobre su hijo declarado muerto por los médicos y creer en lo imposible. Y fue cuando ocurrió el milagro de la vida en John. ¿Por qué cree usted que Dios le dio una segunda oportunidad de vida? No lo sé. Obviamente Dios tiene un gran plan para mi vida. No estoy seguro. No soy Dios. No puedo decirle más, excepto que todo lo que puedo hacer es prepararme y hacer lo mejor por seguirle, por el reto de mi vida y hacer todo lo que él me ha llamado a hacer. Cuando John y su familia atravesaban por este momento tan difícil, contaron con una crucial compañía. Se trata del pastor Jason Noble. Pastor, ¿qué le obligó a usted a quedarse 18 horas al lado de John? ¿Cómo fue ese momento? Dios me dijo, te quiero aquí. Esta es tu tarea. Creo que fuimos traídos a Missouri por esta tarea. Solo había sido su pastor tres meses. Entonces, un nuevo pastor entrando y realmente sentí que el Señor me decía, aquí es tu asignatura. Habría sido desobediente si me hubiese ido. En ese momento fue mucho esfuerzo, muchas emociones. El pastor Jason fue el instrumento que Dios utilizó para que la fe de la familia de John no decayera. Pastor, ¿cómo fue ese momento donde usted animó a la familia de John y estuvo ahí con ellos? ¿Por qué usted tenía esa fe inquebrantable? La primera noche en el hospital, Dios hizo unos milagros increíbles. Joyce entró, oró por él, oró al Espíritu Santo, trae a mi hijo de vuelta a la vida. En ese momento seguía con muerte cerebral. Los doctores dijeron que había un 1% de que sobreviviera a la noche, y si sobrevivía, sería un vegetal. Fuimos a su habitación como pastores y oramos sobre él. Vimos ángeles allí. Fue una noche increíble. Yo sabía. Salí de esa experiencia diciendo que John iba a salir caminando del hospital. Lo sabía. John va a ser sanado. Él va a salir caminando del hospital. Salí y le dije a Joyce, John saldrá caminando de aquí. De allí sabía que Dios lo iba a sanar. Al día siguiente llegué, John seguía en cama. Fui a su lado y le dije, John, soy el pastor Jason. Y lágrimas cayeron de sus ojos. Le pregunté, ¿quieres que me quede? Y dijo, sí. Bueno, asintió con la cabeza. Y en ese momento el Señor habló a mi corazón. Hay momentos donde te pido que dejes a las 99 por el 1, y te estoy pidiendo que hagas eso con John. Entonces, desde ese punto en adelante, estuve con él. Sigo con él y realmente me he sostenido. Y digo, Dios, donde quiera que me lleves, lo que quieras que haga, voy a hacer esa labor. La familia Smith les pide solo una cosa. Que pidamos por John. La fe inquebrantable de quienes acuerparon a John cambió su vida por completo. Mi fe cayendo al agua, no tenía. Me había alejado de la iglesia, de Dios. No quería nada con mi testimonio. Después tampoco. Pero al rendirme y darme cuenta de que no lo puedo hacer todo solo, buscar tesoros terrenales no me dará nada. Y cuando lo entregué todo, Dios abrió tantas puertas, tantas bendiciones. Soy tan bendecido en conocer personas increíbles. Y él me ha mostrado que él no se lleva a nada sin dar algo a cambio. Aunque sea un detalle tan pequeño, tuve que dejar el baloncesto. Y él me lo dio de una forma en la que puedo influenciar generaciones después de mí. Puedo entrenar jóvenes. Es increíble ver cómo trabaja Dios. Esta crisis también fortaleció la fe del pastor Jason. Sin duda, causa crecimiento. Creo que la creencia es como un músculo. Entre más lo usas, se fortalece cada vez más. Ha sido una perspectiva increíble. Y poder agarrarse de eso, confiar en Dios. Breakthrough, más que centrarse en la vida de John, abarca toda una comunidad que decidió dejar de lado sus dudas y temores para convertirse en un ejército de fe. Si eso me hubiese ocurrido a mí, eso sería de mi propia experiencia. Hemos tenido estas películas antes, donde alguien muere y se trata solo sobre ellos y el círculo interno de quien lo ocurrió. Breakthrough no se trata de eso. Se trata de una comunidad, una familia, un equipo que se une orando por necesidades específicas. Se trata de la experiencia individual de cada uno dentro del relato. De eso se trata. De todos los involucrados. No es solo una persona. Y eso es lo que realmente creemos. Que la historia es más que solo mi propia experiencia. La historia de John deja en evidencia la importancia de orar en unidad. Pastor, ¿por qué cree usted que es importante que las personas se unan en oración? ¿Con una oración no solo basta? Comunidad. Comunidad. La Escritura nos dice eso. Cuando dos o tres se reunieron, que Dios está allí. En comunidad. Las Escrituras nos lo dicen. Cuando dos o tres están reunidos, Dios está allí. Podemos poner miles de ángeles a volar cuando estamos juntos. Creo que juntos podemos hacer mucho más. Hay tanto poder en la unidad. Dios nos creó para vivir unidos. Y en este mundo en el que vivimos con redes sociales, estamos más alejados que antes. Entonces lo que debemos hacer es volver a esta idea de comunidad. Somos tan poderosos cuando hay una comunidad uniéndonos para orar y creer. Tengo fe, pero tal vez eso tiene un límite con algo como esto. Soy tu pastor. Debo caminar al lado de... Yo hice el tuyo ahora. Pastor, ¿qué tal si las cosas no suceden como nosotros creemos? ¿Cómo podemos aceptar esa voluntad de Dios? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Lo he dicho. He orado por más personas que han muerto de las que sobreviven. Y si ve la vida, la muerte es parte de la vida. Todos vamos a morir. Lázaro no sigue con vida. John va a morir. Este fue un milagro temporal. Darse cuenta de que debemos tener una perspectiva eterna, no solo en el ahora. Cuando oramos, a veces estamos en el ahora. Queremos que Dios aparezca en el momento. Y no los puedo culpar. Es una desesperación. Pero la realidad es que Dios siempre actuará en la perspectiva eterna. Para mí, el milagro más grande es alguien estando en el cielo por la eternidad. Y en esa perspectiva, una de las cosas que el enemigo me gusta hacer es convencer a la gente de que no oró lo suficiente o que no oró bien. No creo que eso sea así. Se trata del plan y el propósito de Dios. Y debemos poder confiar en Él en eso. Luego del lanzamiento de Breakthrough y cuando apruebe la secundaria, John planea asistir a una universidad cristiana para capacitarse y convertirse en pastor. Desde ya espera impactar positivamente a las generaciones con su testimonio. Espero muchas lágrimas. Espero al Espíritu Santo en la habitación, porque de eso se trata la historia. Está ungida. Es poderosa. Una de mis escenas favoritas es cuando Taylor Mosby canta Océanos. Eso me incendia. Y eso es lo que quiero. Que encienda una chispa en mi generación y en las anteriores. Para salir y declarar que Dios todavía está vivo. Y que Dios no está muerto. Tú eres mi felicidad y orgullo. Estoy ansiosa por verte, hacer canastas y correr por toda la cancha. Esta historia que promueve creer en el poder de Dios, aunque todo se ponga gris, saltará a la gran pantalla el próximo 17 de abril en Estados Unidos y muy pronto en Latinoamérica. Informó desde Dallas, Texas, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. Señor, yo la canto. I will cry upon your name. Gracias por ver el video.